¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Tendrán que mirar! ¡Ja, ja, ja! ¡De pie a cabeza! ¡Para adivinar! ¡Para adivinar! Y para que sepan por dónde empezar Una lloradita les vamos a dar Tenemos distinto tan solo un mar Así que adivinen en dónde estarán